Hola mis queridas artizanas, que gusto me da saludarles nuevamente. Mi nombre es Emma y les invito a que vean este video que es un farol navideño. Bien mis queridas artizanas, pues vamos a empezar a hacer nuestro adorno. Y para esto vamos a necesitar una linterna o farol de madera, unas campanas, piñas, adornos, ramas navideñas, listón para moño. Vamos a necesitar también nuestras herramientas que son tijeras, pinzas, silicón, nuestra palita que siempre usamos y algún adorno que ustedes quieran poner. Vamos a poner primero nuestras campanas, que yo les puse aquí una ramita de pino para poderlas poner, acomodar. Entonces vamos a ponerlas aquí, lo vamos a enredar esto, aquí así, vamos a pegar. Vamos a ponerle tantito silicón aquí alrededor para que se pegue. Recuerden que las tiras de silicón luego se las retiramos con un cepillito de dientes, eso no hay ningún problema, para que no se les vean así. Si les sobra, si lo van a hacer así y les sobra aquí de la ramita de pino, la vamos a acomodar de manera que nos sirva también de adorno para que se nos vea un poquito de follaje. Las ramitas, vamos a ponerse las ramitas, yo las coloqué de esta manera con flora tape, puse las ramitas, unas hojitas, unos colgantitos, unas ramitas verdes y las vamos a colocar aquí de esta manera también así. Vamos a tratar de doblarlas un poquito para que las podamos poner, se amolden aquí a nuestro farol o linterna para que las podamos pegar. Igual le vamos a poner aquí silicón y lo vamos a pegar. Lo vamos a detener un ratito, porque como son varias ramitas, siempre el peso lo va a vencer un poquito, entonces, pero si nosotros lo detenemos para que se pegue, ya una vez pegado, no pasa nada. Ok, ahora vamos a colocar nuestro moño. Este moño es el que hemos estado haciendo, el que hemos venido haciendo en casi todas nuestras manualidades, porque es el que más se presta para estas cosas. Entonces, yo ya lo tengo, ya lo traigo hecho para que no, no esté, no nos tardemos más tiempo en hacerlo y aquí, pues ya les he enseñado a hacerlo. Vamos a tratar de que quede bien, bien pegado. Si tenemos un sobrantito de nuestro alambre o nuestro limpiapipas que con el que amarramos nuestro moño, hay que esconderlo para que no se vea en nuestro adorno. Y colocamos nuestras cintas igual a como queramos que quede. Recuerden que si las planchamos es con la mano estirada para que tengan una bonita caída. Ahora vamos a colocar nuestros adornos, igual aquí. Aquí sí les recomiendo que la mayoría lo peguen todos los adornos, porque como no tenemos una base firme, como es por ejemplo un oasis o algo para que se podamos nosotros insertarlos ahí y que se queden pegados, pues entonces hay que ayudarnos con el silicón. Acuérdense que las piñitas son para rellenar. Cuequitos aparte de adornar, entonces hay que estar checando en donde se le puedan colocar para colocarles las piñas. Ahí ya está. Siempre tratando de arreglar nuestro moño para que quede bien, no se arrugue. Y aquí era donde yo les decía que el adorno que ustedes quieran ponerle, le voy a poner aquí una vela y un venadito que puede quedarnos muy bien. Hay que checarla cuando terminemos, a ver si no hay un huequito o si queremos adornarle más, arreglarle listón, otro adornito, ponerlo así. Entonces hay que estarle checando, volteamos todo y creo que no le faltó nada. Y así es como queda nuestro farol o linterna. Bien mis queridos artesanos, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Muy fácil, muy rápido, económico, porque sí es económico. Y pues bueno, aquí les tengo otra propuesta, otro proyecto. Que este lo hice en los tonos tradicionales, en rojo. Y aquí les tengo esta otra propuesta en otro tono, para que ustedes también tengan... Pues más o menos se den una idea de cómo pueden ponerle otros tonos. Y pues bueno, nada más me resta invitarlos a que se suscriban a este canal. Que nos regalen un like, que compartan, que comenten si tienen alguna duda. Háganmela saber. Y recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima. ¡Gracias!